El Paso Doble Este año es pa' celebrarlo Porque se cumplen cuarenta años De lo mejor que tuvo este pueblo Cuarenta repletos de verdades Cuarenta años de libertades Y bendito sea el cumpleaños Cuarenta años de mis carnavales Cuarenta años aquí cantando Eso se dice muy pronto Pero son cuarenta febrero Esto sí es pa' celebrarlo Sopla la vela de cumpleaños Y celebrarlo mi pueblo entero Que hoy cumple cuarenta años De bendito carnaval Mi sol y mi amigo, mi compañero Yo soy el comienzo de fama Y yo no sé si a los mí Yo soy el comienzo de mi ensena de mí Yo soy el comienzo de la fama Más mala fama y buena gente Porque debajo del puente Con los venenos de la lengua Más caliente me la paso por los huevos Ay, niña, tú ten presente Yo soy el que cría fama Y luego se hacía dormir Y no me importará Si despierto junto a ti Hoy los padres dejan todo un dineral Es la educación que le quieren dar A todos sus hijos Lo apuntan a una academia Para que estudien Para que aprendan Para que sean súper guay Si vivos Tienen ingresos Profer nativos Y van a clase Pa' aprender chino Típica, jebre, padre Y furbo Y a narrativa Todos los domingos Va a ser político del futuro Y yo sé que algunos padres Han pedido una repoteca Para que sus niños Sean más educados Que más sublime Que tan vergüenza Y toda la tierra Por ejemplo En cara al pobre Se ha gastado ese pastor Pa' que el niño Los mande ¡A la mierda! Yo soy el que cría fama Y luego se hacía dormir Y me dio una almohada Del que piense mal de mí Y a la mala con mi fama Soy de la fama Más mala, mala fama Y fuera gente Porque debajo del puente No me mueven los venenos Y a las lenguas más calientes Me la paso por los vuelos Ay, niña, tú, ten presente Yo soy el que cría fama Y luego se hacía dormir Y no me importa nada Si despierto junto a ti ¡Gracias! 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 Gracias.